Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y aguda Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras te espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Desde el parco al contra amor Vivo por ella en límite En el trance más oscuro Vivo por ella integrar Cada día una conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella que me Por ella también Lo vivo Veré Lo vivo Veré 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 Veré